Gracias. A ver, ven, ven, ven. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Esta es mi tesis, le agradezco. A ver si no le das el micrófono. Gracias, señor presidente. Esta es mi tesis profesional por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Gracias a los seis años de estar en este ejercicio de comunicación circular y en algunas conferencias en el interior de la República pude hacer esta tesis que está en proyecto, está en análisis, está en mis sinodales, espero pasar el examen y poderme titular como maestro en periodismo político. Gracias a todos los compañeros, pero sobre todo gracias a usted, gracias al gabinete, gracias a Jesús Ramírez. Gracias. Gracias, Carlos. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, señor. Gracias. 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 Su ejemplo tiene Justicia y Bueno, a por el lado 있어요 y conoce, recently Olivia